Que esa muerte no se quede así, por favor, que agarren esos delincuentes. Ante los constantes hechos violentos acontecidos en diferentes lugares de la nación, habitantes de diferentes sectores de la sociedad sienten preocupación por los hechos antes ocurridos. Nuestro país entero por todas las esquinas, es una mano aquí en la capital, no está en toda la parte. Si nos vamos a cuidar la capital, nos jodimos, hay que cuidar todos los de Santiago, hay más que aquí. Para otros dicen que es necesario mantener los patrullajes policiales y así disminuir la ola de atracos que aún persisten en las avenidas de la capital. En todos los sectores se percibe la delincuencia, hay que mantener las motos en la calle, la policía cuidándonos nosotros. Aquí no hay un control de seguridad nacional, ¿me entiendes? Aquí lo que se habla mucho y se resuelve poco. Si el jefe de la policía no está para eso, que ponga uno que sirva y que haga su trabajo, porque para eso la ciudadanía le paga. Este ciudadano dice que la seguridad ciudadana se le ha salido de las manos a las autoridades y que los delincuentes le han ganado la batalla ante la ola de robos y asaltos. Los ciudadanos piden un mayor esfuerzo de la policía para detener la creciente ola de robos y atracos que generan desasosiego y alteran la paz.